Entonces puede ser Rima, despedida No me importa Uyza, hoy acá no sos un suicida Porque entonces, mamá, que nadie la pida Batalla gigante, entonces vos sos chico, estás suspendida Entonces, me dejan otro contrincante en segunda No me importa, estas frutitas yo las mato en conjunto Entonces vos sos uno de los juntos Vos sos gigante, contrincante, una cosa te lo pregunto Porque me parece que nunca me acotaste nada Rimas en tarima también pueden ser improvisadas Porque los tuyos siempre fueron cuentos de hadas No importa una piña en tu boca, él se enfoca bien calzada Así viendo el hilo, acá siempre fluyendo No me importa, rap puede ser, siempre lo voy construyendo Porque en el rap yo soy mucho más que poderoso Soy gigante, contrincante, me considero un coloso Entonces, me voy de vuelta para el parque No me importa, puede ser, es normal, voy contra ataques Entonces rap, siempre construyendo ¿Qué ley es ese? Si era coloso o no coloso Nunca estuve defendiendo Entonces, ataco ¡Quieres, guap! ¡Quieres, guap! Se habla de lucha de gigante Yo te digo, no sos oponente Vos no sos contrincante, no tenés mente Son acotes baratos, sacados de internet O de un retrato que sacaste la última vez de Twitter Con tu, 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 ah Cuando tuviste gente Yo te digo que la acoto Vos querés conmigo, bueno, estor, chupame el choto Arrancamos la primera y yo me chumeo Te saludé, vos querés, yo te meo de nuevo Y yo me consagré No necesito luchar contra gigantes Que se creen colosos Te digo que mi rap viene y se sobrepasa Yo soy un titán, vos sos un coloso Y yo soy un titán, vos sos un coloso Un gigante, yo te digo, tengo el gigante Y vos me chupás el trozo He indefinido, mi ritmo viene con fluido Vos querés tener técnica Pero te digo, sos resentido Vos querés decir que sos buen poderoso Que en la clique tenés todo el nivel Yo te digo, perro, te falta mucho No necesito riemar Yo te digo, prefiero flashear Y no escucho giles como vos Cuando sacan temas truchos Porque quieren tirar Giladas Yo te digo, tu rap es pavada No salió un acote, guacho No me pasa nada Igual yo te tiro para el tacho Hablaste de las piñas Pero las piñas contra el renacho Oh, nariz Te digo que yo no te escracho Querés, pero en la bisectría Vos te tacho ¡Tiempo! Ay, bisectriz Esa nariz la deformaron hace rato Porque este talento nunca lo perfecciona Yo rapeo, me parece, te nunca razona Porque yo rapeo y tu talento se desmorona Vos me haces en el río, pero yo al revés Me cago en tu persona Entonces puede ser, van a ser dos cosas diferentes No me importa, yo tengo rap mucho más que potente Porque me parece, vos sos un indigente Vos recién me dijiste sin mente Y vos un sin diente Entonces puede ser, quedada en el abismo Sin diente, vos representas el sindicalismo Ja, me recuerdo, recabió No me importa, me parece, no entendí nada en el hip hop Entonces rap siempre es la poesía Los policías te rompieron las puertas Para el allanamiento de tu encía No se me ocurrió Pero ese talento acá nunca lo mejoró Entonces tu rada acá siempre desaparece ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Tres, dos, uno! ¡Pase, Storm!